Vente aquí, papá. Vente aquí, vente aquí. Lito, ponlo aquí, papá. Ponlo aquí. Entonces, ponlo aquí al revés. Mira, anda para allá. Vente aquí, Néstor. Aquí es donde yo estoy. Aquí. Ahí. Y entonces después te mueves aquí. ¿Sabes? Es para... Oye, Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorros en esta temporada de huracanes tiene la mejor combinación, que es Castrol y Ecomax. El aceite de Castrol es más que solo aceite. Es ingeniería líquida y los productos de Castrol están en las tiendas de Max Store, junto a muchos otros de primera necesidad. Ahorra más con Ecomax. Búscanos en Facebook e Instagram para más concursos y ofertas. Bueno, ya yo estoy listo. Tengo el primer participante, Néstor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo tú eres, papá? De Salina. Mira, me dijiste que hay una chica que me estaba mirando ahí en el teléfono. Mándale un saludito. Un saludito a Janiel y en Arecibo. Janiel y mi amor en Arecibo. Allá. Saludos, bebé. ¿Es tu nena o...? Tu nena. Muy bien. ¿Cuántos añitos tienes? Diez. Diez. Néstor, Tengo la pompa de Ecomax. Si tú logras parar esa pompa en lo que dice una de las tarjetitas. Primero que todo, mi amigo, Néstor, ¿qué tarjetita tú quieres? ¿La de Castrol, la de Ecomax, la de Optimum Diesel o la de Max Store? Ecomax, esa misma. Ok. Néstor, a tu posición, por favor. Néstor, si tú paras la pompa de Ecomax en 46.70, ¿tú sabes cuánto te vas a llevar? Raybundi, ¿tú sabes cuánto, mi amigo, Néstor se va a llevar hoy? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto? ¿Cuánto? Hay 1.800 dólares. 1.800 dólares, Néstor. Chacho. 1.800. Hasta yo la paro. Néstor, tienes que parar la pompa y echarle de gasolina a 46.70. Si tú paras esto en 46.70, te lleva los 1.800 dólares. ¿Preparado, Néstor? La pompa de Ecomax lista. Cuando tú quieras, Néstor, comenzamos. Arrancó. 46.70. 1.800 dólares. Oye, nuestros amigos que están en su casa, recuerden que además de gasolina, en las tiendas Max Store de Ecomax puedes conseguir productos de primera necesidad entre muchos otros productos. Y Ecomax siempre te da Max. Recuerda que hay un Ecomax y siempre cerca de ti, Ecomax. 1.800. Muchacho buenísimo. Dólares. Néstor, recuerda que es una sola vez, papá. Puedes poner la mano ya encima del botón, ready. Esto es por milésima de segundo. Le quedan menos de 10 ahora. Ok. Ahora, silencio total. Ya. ¡Ay! No pudo ser, Néstor. Estuviste ahí. Gracias, Néstor. Pasa por ahí, mi amigo. Gracias por haber participado. Próximo participante, Israel. Buenas noches. Ay, ay, ay. Buenas noches, buenas noches. Israel, ¿de dónde vienes? Bayamón. De Bayamón. 1.800 dólares. ¿Estás listo? Estamos ready. Vamos allá. Israel. Israel, ¿cuál de estas tarjetas tú quieres? Castrol, Optimum Diesel o Max Stuart? Ayúdalo, Tatín. ¿Cuál quieres, pa? Dale la suerte. Castrol, muy bien. Israel, tienes que echarle la pompa. 49,70. Si tú paras la pompa en 49,70, ya ahí Julito está arriba con el confeti ready porque vamos a regalar hoy 1.800 dólares. Vamos corriendo al parking, olvídate que estamos contentos. 49,70. Israel, cuando quieras. Adelante. Arrancó. Son 1.800 y recuerden que el aceite Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida y en nuestra tienda Max Store encontrarás una gran variedad de aceites Castrol, los mejores para tu motor y planta eléctrica. Los encuentras en Ecomax. 1.800 dólares, gracias a Ecomax. 49,70. Se separa la pompa. En 49,70. El mundo empieza a correr. Él está enfocado. Yo le veo los ojos que está enfocado. Bien, vamos arriba. Yo estaría igual. Quedan menos de 10 segundos. Silencio con el mundo. ¡No! 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 ¡No puede ser! Néstor, ven para acá, papá. Israel, párate por ahí, pa. Néstor, como ustedes han sido súper chéveres, mira, como Ecomax siempre te da más, vamos a darle una tarjeta de gasolina para dar 50 dólares a cada uno. ¡Eso es! Una para Néstor y una para mi amigo Israel. Muchas felicidades. Así que pasen por ahí para que recojan su tarjeta. ¡Ecomax, la gasolina que siempre te da, Max! Mientras, productor, estuvieron ahí, 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 pero ahora los que sí tienen que echarle el resto, porque van contra dos que están duras ya en los cuartos de final, él sabe lo todo. Buenas noches, Alin. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches, Juan. ¿Cómo estás, papá? Bien, gracias a Dios. ¿Estamos listos? Sí. Alin y Juan, el que gane de ustedes dos, mira, mira con quién, mira con quién va, mira con quién va la rápida, Miliani, ahí está Miliani, el que gane de ustedes dos va con Miliani y el que gane de usted y Miliani va por los 10 mil dólares. Ya esto se acabó, así que vamos a jugar. Buena suerte, Juan José, buena suerte, Alin. Vamos arriba. Primera pregunta. ¿De dónde es originario el bongo? Ah, del Caribe. Alin. Espérate. ¿Prendió? Dale ahí, Alin. Ok, sí, sí. Prendía para los bongos. Ok, perfecto, perfecto, muy bien. Alin. Del Caribe. Eso es correcto, muy bien. Punto para Alin. Próxima. ¿Cuántos centímetros cúbicos hay en 5 litros? A, 55 mil. B, 5 mil. Juan José. 5 mil. Correcto, punto para Juan José. Próxima pregunta. Chicos, denle duro al botón, ¿está bien? Si no, no, no. Si lo prende de laito, no lo prende, ¿está bien? Ok. Próxima pregunta. La bandera de Alemania tiene tres franjas horizontales, de arriba hacia abajo. ¿Cuáles son los colores? Arlín. Negro, rojo y amarillo. Correcto, justo, muy bien. Estás estudiando, muy bien. Próxima pregunta. ¿Qué instrumento se utiliza para medir la humedad? Arlín. Higrometro. Correcto, hidrometro. Muy bien, próxima. 3 a 1. Además, el verde y el negro, ¿qué otro color forma parte de la bandera de Jamaica? A, rojo. Amarillo. Correcto, muy bien. Próxima pregunta para los dos. ¿En qué famoso lago de Escocia se dice que habita un gran monstruo marino? A, lago Ness. B, lago Malajon. Juan José. Lagonés. Correcto, lago Ness. Muy bien. Se empató. Es el de la película. Ok, próxima. ¿Qué es lo que se mide al hablar del pH del suelo? Juan José. Se mide el grado de acidez o de alcalinidad. La acidez, correcto, muy bien. Se pasaste. Juan José. Próxima. Esto se está andando duro también, productor. Esta final va a estar interesantísima. Son 10 mil dólares. Próxima pregunta, 10 mil dólares en juego. ¿Qué producto en su versión original se obtiene de la corteza del árbol conocido como alcornoque? A, el corcho. B, cartón prensado. Juan José. El corcho. Correcto. El corcho. Próxima. ¿De qué país fue presidente Salvador Allende a Ecuador, B, Chile? Arlín. Ecuador. No. Chile. Le toca a Juan José, ¿no? Juan José, si tú te llevas los 10 mil dólares, ¿qué tú vas a hacer con ellos? Ayudar a mi familia. Muy bien. Son 10 mil dólares juntos. Son buenos. Y tú, Arlín, ¿qué vas a hacer? Bueno, tengo varias cosas en mente, pero quiero emprender en mi negocio. ¿Qué es tu negocio? Bueno, yo hago bizcochos, galletas, repostería. ¿Y lo estás haciendo ahora mismo? Sí, de mi casa. Ok. ¿Y te llaman para hacerte los bizcochos y las cosas? ¿Quieres dar tu número de teléfono para actividades o tu Facebook? Sí, Arlín Díaz. Arlín Díaz, ¿sí te consiguen? Sí, sí. ¿Y ahí ven todas las cosas que tú haces? Correcto. Muy bien. ¿Cuánto estás trabajando ahora mismo? Sí. ¿Dónde trabajas? Profesor universitario. Profesor universitario. ¿Qué clase das? Biología. Biología. Muy bien. Vamos por los 10 mil. Seguimos. Va Juan José porque... Solito. Falló. Muy bien. Gracias, Anael. Próxima. Para Juan José. ¿En qué continente se encuentran los montes Pirineos? A, Europa. B, América del Sur. Europa. Correcto. Europa. Muy bien. 6 a 3. Juan José Alante. Próxima pregunta. ¿En qué ciudad europea se encuentra el reconocido Museo del Prado? Arlín. Madrid. Correcto, Madrid. Correcto. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué país de Centroamérica hay un famoso canal artificial que se une al océano? No sé. Panamá. Eso es correcto. El canal de Panamá. Muy bien. Correcto. Próxima pregunta para los dos. ¿A qué tipo de animales estudia la ornitología? Arlín. Las aves. Correcto. Punto. Muy bien. Se acerca Arlín. ¿Qué es una tararira? Arlín. Un ave. No. Un pez. Le toca a Juan José. Juan José usted solito. ¿De qué país fue presidente José Luis Rodríguez Zapatero? A Chile. B España. Chile. No. España. Le toca a los dos. Correcto. Ella falló. Él falló. Ahora le toca a los dos. Muy bien. ¿Cómo se le llamó el tratado de paz firmado luego de la Primera Guerra Mundial? Juan José. Tratado de Versalles. Eso es correcto. Muy bien. 8 a 5. Juan José. ¿Tú has visto los demás participantes? Sí. Son rápidos. Los que están ahí. Mira con la chica que le toca a ustedes dos. Con esa que está ahí. Y estas dos chicas. Lin. Lin. Hilda y Adaliz. Esa está muy rápida también. Esta final va a estar buena, buena, buena. Podemos hacer un especial de Saberlo Todo. Ok. Última pregunta por hoy. ¿Cuál es la capital de Corea del Sur? Juan José. No, no escuché. Ok. La capital de Corea del Sur es... No. Ok. Seúl. Seúl. Eso significa... Ok. Una más. Ok. Cerramos con Arlene. Arlene, para ti solita. Para ti solita. ¿Qué significa la sigla TC correspondiente a la popular categoría del automovilismo? A. Turismo carretera. B. Travesía de competencia. ¿Me la puedes repetir? ¿La puedes repetir? Sí. ¿Qué significa la sigla TC correspondiente a la popular categoría de automovilismo? A. Turismo carretera. B. Travesía de competencia. ¿B? No. A. Turismo carretera. Nos quedamos ahí. Sigan estudiando, muchachos. ¿Está bien? Éxito. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Este es Puerto Rico. Gana. Vamos allá. Vamos allá. Ya me invito. ¿Qué dice Finito? Saludando a todos los que están en Puerto Rico y fuera. ¡Para Calma!